Bienvenidos. En este video estaremos hablando de las generalidades de la motricidad gruesa, enfocada en los patrones motores. Para iniciar, debemos recordar y tener muy claro qué es el desarrollo motriz. Según Berrueso, el cuerpo es la herramienta y recurso polivalente, genérico y especializado del ser humano, por medio del cual captamos lo que nos rodea, ejecutamos acciones, nos comunicamos con los demás, manifestamos intereses, deseos y nos relacionamos con nuestro entorno, entre otras cosas. Por su parte, Maigre y Destruper afirman que el cuerpo desde el punto de vista epistemológico puede concebirse de distintas formas. El cuerpo objeto se define por características morfológicas tales como forma, tamaño, peso, volumen y por capacidades físicas básicas con base fisiológica, como fuerza, resistencia o velocidad. El cuerpo e instrumento, donde se destacan los aprendizajes o rendimientos funcionales que permiten mayor eficacia conductual, así como ejercicio de habilidades motrices, se preocupa más por la ejecución de los procesos del formato motor. El cuerpo condición-acción se sitúa en el desarrollo e intervención de las capacidades, mecanismos o estructuras que se necesitan para elaborar la conducta, como puede ser la atención, percepción espacial, organización espaciotemporal, etc. El cuerpo de expresión se refiere a la capacidad de expresión corporal como medio de comunicación que permite la integración social. A través del cuerpo, el niño puede realizar movimientos, sentir, actuar y relacionarse con los demás. Por tal motivo, el cuerpo es de gran importancia en el desarrollo sensorio-motor, tal como lo alega Levin cuando explica que el desarrollo sensorio-motor tiene mucha importancia desde una perspectiva neurológica, ya que permite evaluar la evolución madurativa de la función motriz. De la misma manera, Ajuria Guerra, citado por Levin, afirma que la función motora está delineada por tres sistemas interrelacionados. Estos son el sistema piramidal, encargado del movimiento voluntario, el sistema extrapiramidal, que se encarga de la motricidad automática y asigna la adaptación motriz de base para diversas situaciones, y el sistema cerebeloso, que regula el equilibrio y la armonía de los movimientos voluntarios e involuntarios. La integración de estos sistemas determina la actividad muscular, la cual tiene dos funciones, la cinética o clónica y la postural o tónica. ¡Suscríbete al canal! Franco Garza Fernández en 1978 definió motricidad gruesa o global como el control de los movimientos musculares generales del cuerpo, también llamados en masa. Estos llevan al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos, realizando acciones como controlar la cabeza, sentarse, girar sobre sí mismos, gatear, mantenerse en pie, caminar, saltar o lanzar una pelota. En general, la motricidad gruesa es la habilidad para ejecutar un movimiento con un grupo de músculos grandes como caminar, correr, saltar, lanzar, entre otros. De aquí la importancia de los patrones motores, los cuales detallaremos a continuación. Ahora hablaremos de los patrones motores. Para Gallagher, un patrón motor es una serie de acciones corporales que se combinan para formar todo un integrado que implica la totalidad del cuerpo. Son los actos motores intencionados, realizados por la combinación de una serie de acciones individuales del cuerpo. Tenemos patrones motores de locomoción, de manipulación y de estabilidad, como arrastrarse, gatear, caminar, correr, patear, saltar, lanzar, entre otros. Previo a los motores motores, podemos retomar a McGraw, quien considera el rodar como el primer movimiento voluntario del ser humano. En el momento que la cabeza gira, lo hace el resto del cuerpo. Ella estableció diversas fases donde se evidencian los cambios de posición. Ella explica cómo el niño es capaz de pasar de la posición supina a la prona con facilidad en el medio acuático y después de nacer, se esfuerza para realizar el mismo movimiento, para lo que debe adquirir fuerza para vencer la gravedad. El rodado se automatiza alrededor de las primeras 24 semanas y luego empieza sus primeros esfuerzos de desplazamiento a través del patrón de arrastre. Arrastre, gatear, caminar, carrear, correr, patear, saltar, lanzar, atrapar.